¿Cómo va el caso? El autor material intelectual del atentado que vivimos el año pasado, el 4 de junio de 2017, donde fuimos secuestrados, mi esposa y yo, la licenciada María Guadalupe Arguelles Luzano, también fue levantada. Y pues hasta hoy el delincuente está detenido y pues se le va a dar seguimiento. Como quiera vamos a seguir insistiendo que esto no quede... ¿Qué va a suceder? ¿Quién se entrevistó? Se las vamos a pagar también en la oficina de Tantoyuca. Ahí en Tantoyuca de hecho rompieron ahí lo de la chamba de la puerta. Entraron y pues las amenazas han seguido, pero en estos momentos pues está detenido y ya les informaremos más adelantito. Yo creo que la agresión la envió, o sea, pues ya sería mucho que la justicia actuara de esa manera o las autoridades, por dicho, porque no puede ser. ¿El fiscal le aseguró que no puede salir libre esta persona ya? ¿Fue detenida el maestro, señor Francisco? Bueno, ellos van a exponer, a defender, pero también el juzgado es... ¡Gracias!